Bueno, aquí está Norma Dallon, que ha dejado de ser Norma Dallon, sino es Norma Dallon de tu Dios. Y a pesar de ser eventualmente residente en el Perú, ha vuelto a la Argentina para defender sus colores. Es decir, Norma, así es y te lo agradezco siempre, con mucho orgullo. Norma, ¿qué vas a jugar aquí en la competencia? Bueno, primero voy a jugar el campeonato sudamericano por equipo. Voy a jugar la Copa Osorio, que es programa, en Córdoba. Y seguimos el miércoles a la noche. Este campeonato dura 10 días más o menos. Y luego vengo a Buenos Aires para jugar el campeonato republicano y defender mis equipos que ya no me han pasado. O sea, mucho trabajo. Mucho trabajo. Ahora espero que sea tu título también. Ah, sí, seguro que sí. Norma, acaba de ganar más un campeonato en el Perú, jugando con su marido, ¿no? Sí, jugamos el campeonato nacional. Y también tuve la suerte de ganar aquí este programa. En fin, lo daba y con mi esposa ganábamos el mixto conmigo la semana pasada. Nada más de 15, por todos lados. Bueno, por momentos, ¿sí? Ahora espero que los dos se me acaban aquí. Seguro que no. Norma, aquí está en la vida interior. ¿Le gusta? ¿Quiero que vayas allá. Bueno, me gusta, estoy muy contenta. Todo me trata muy bien. Mi familia es un amor conmigo, especialmente mi marido, que es lo más fantástico. Ahora, que quedarme a vivir, los dos tenemos muchísimos deseos de venir a vivir a Buenos Aires. Yo más que esto que tengo a mi familia aquí, ¿verdad? Lógico. Pero por el momento no sabemos si será posible porque ella ya está trabajando muy bien. Y para venir acá tendrías que conseguir un trabajo que le viene igual que el de allá, ¿verdad? Bueno, esperemos que suceda y que muy pronto la tengamos de vuelta con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.